Nos entusiasma la educación. Nos apasiona el mundo de soluciones que ofrecen las TIC. Nos moviliza a dar respuesta a los desafíos de profesores y profesoras. Nuestro compromiso está con la comunidad educativa. Eso es, Educaria ZigZag. Una compañía creada para generar valor a los colegios y escuelas. Educaria ZigZag es la unión de las principales empresas del sector educativo de España e Iberoamérica y ZigZag. Grupo Educaria es líder en soluciones TIC para el mundo educativo con presencia en Chile, Argentina, Brasil y España. Hace 109 años que Editorial ZigZag trabaja para que la educación y la cultura llegue a niños y jóvenes, para que sus sueños se hagan realidad. La mayoría de los colegios de Chile trabajan con nuestros productos y servicios. Futuro. Ilusión. Innovación. Integridad. Nuestro trabajo de cada día está inspirado en las familias y la comunidad educativa. Cambio. Responsabilidad. Compromiso. Creemos en el tesoro de la educación. Por eso somos pioneros en gestión educativa. Entendemos que las TIC redefinen el modo en que los colegios gestionan sus tareas y cada año pensamos en cómo apoyarte en tus proyectos y retos educativos. Nos avalan los más de 45 años de experiencia en softwares de gestión. Nos preguntábamos, ¿cómo sorprenderte ahora? Después de 11 años trabajando juntos en Chile, recogimos tus necesidades y el resultado es... ¡Alexia! Ven, te invitamos a gestionar la escuela que soñamos. Porque solo Alexia tiene una solución y servicio integral completo. Alexia es mucho más que una plataforma de gestión. Alexia es una nueva generación en gestión educativa. Tecnología, funcionalidad y fiabilidad al servicio de los colegios. Integración de las áreas de gestión académica, gestión administrativa, la comunicación entre colegios y familias y las funcionalidades más novedosas con la tecnología más avanzada. Eso es Alexia, una solución en constante crecimiento. Porque entendemos que cada colegio tiene su proyecto de futuro y que gestionarlo significa pensar en los recursos, las actividades, la rendición de cuentas, la satisfacción de las familias y, lo más importante, el aprendizaje de los estudiantes. Alexia es flexibilidad e integración. Permite configurar un currículum adaptado al proyecto educativo del establecimiento, personalizar el sistema de evaluación, flexibilizar la configuración de las asignaturas y de las calificaciones. Alexia se ajusta al paradigma evaluativo que tenga el colegio. La plataforma permite hacer un seguimiento de los objetivos de aprendizaje e indicadores de evaluación para así lograr los estándares que determina la agencia de calidad. Permite que el docente pueda considerar y valorar información cualitativa y cuantitativa para adaptarla a las características de los estudiantes. Entendemos que los estudiantes son diversos, por eso Alexia permite asignar los objetivos según las necesidades de ellos. El módulo de calidad de Alexia está preparado para diseñar cuestionarios coherentes con los indicadores de calidad establecidos por la agencia. Alexia está preparada para diseñar la evaluación docente según los criterios definidos por el Mineduc, la corporación o el colegio. Alexia se integra con cualquier programa o plataforma a través de su web service. ¿Por qué Alexia? Alexia agiliza considerablemente la labor administrativa. Alexia se adapta a los criterios de gestión económica y académica de todo tipo de colegios. Facilita la comunicación constante y fluida con estudiantes, familias y docentes. Alexia está adaptada 100% a las fases curriculares. Alexia pensó en todo, incluso en la gestión de comedor y del transporte. Alexia te va a permitir la comunicación con los padres a través de mensajes de texto. Perfecciona y facilita la gestión de tutorías, porque el seguimiento por parte del profesor jefe es clave en el proceso educativo. Entendemos que la seguridad de los datos es muy importante, por eso Educaria ZigZag posee un cloud privado. Esta nube no es etérea, está instalada en un lugar para que tengas absoluta certeza de dónde están tus datos. El 70% de los proyectos fracasa en su implementación. Por eso, nuestro factor diferencial es la atención, la cercanía y la proximidad a nuestros clientes. En Educaria ZigZag, esa es la clave. Te invitamos a gestionar la escuela que soñamos. Alexia, una solución de Educaria ZigZag. ¿Te animas a que trabajemos juntos?